Es el mandado allá en Calvillo ¿Cuál mandado? Lolo Marichuy, hombre, es como que cuál mandado, oye Luego, luego ¿Qué más me estás esperando para cuando llegue? Luego la cuñada, oye No, me dice, si quieres que voy ahí a su senaduría Dice que le hacen un plástico a mí, porque, nomás porque soy su cuñado Ah, sí, de esas, peleón, mañoso, y nomás, dale, que te estás perdiendo tú, hombre No, no, yo paso, yo paso ¿Qué estás chupada? Yo, ¿sabajo? Dice tal, oye No, yo mejor voy a pagar los tacos No, 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 no se pongan nerviosos, hombre Los baños